Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hacer el roundtour de mi casa o mansión, como les quieran decir. La verdad es que se meten muchos arañas y monstruos y tengo muchos gatos de mascota. No, mi gatita, ¿qué haces ahí? Gatita, Dios mío. Sí, esta es una de las más bonitas porque tiene los ojos de colores, miren. Qué bonita. Me gusta mucho. Pero ahora sí vamos con el roundtour. Lo primero es que yo voy a hacer una ciudad en Minecraft, entonces yo no llevo mi casa porque la comencé hace unos tres días, por ahí, entonces, y no tengo casi tiempo para construir. Tengo una carretera y como un andey. Y mi casa tiene como una rejilla, así, está cubierta de estas hojitas. Cubo de hojas. Y lo primero que vemos cuando entraba es el bacón, el segundo piso. Cubo de hojas. Y muchas flores. Me encantan las flores. Una tira de rosas y morenas. No me acuerdo de cómo se llama. Mmm, mi piscina, tan bonita. Mi piscina. Mirenla. Ay, está súper bonito. De otro gato. Ay, no, no te vayas. Digamos, de acá está la puerta. ¿La puerta? Ay, se meten muchos zombies. Y lo primero que encontramos es esta librería. Esta, muchas macetas y lámparas porque me encantan. Aquí unos cuantos libros y mucho espacio para sentarte. Mi gatito ya creció. Acá está el mueble. Y otro acá y... Y mi silla. Más flores, una mesita y una araña que andan por el tanto. Quita esta araña. Y acá hay como una tele. Ay, quita el cuadro. Dios mío. Ay. Bueno, ahora vamos a poner un montón de cuadros así porque... ¿Por qué están dando varias televisión? Porque se acaba la televisión. Bueno, lo que tenemos ahora es la cocina. ¿Dónde están los hornos? Aquí hay una tabla de cortar y un pedacito de queso. De queso. Y una... Como una islita, una mesita. Y hay una torta. Acá hay muchos barriles. Bueno, está aquí. Ahí está comida y así. Y la nevera. ¿Dónde te puedes meter? Ay, no voy. La neverita. Y eso sería todo en la cocina. Ay, mi gatito. Aquí está... Como una especie de bar. De dos puestecitos. Y una... Uy, miren cómo se puso. Verón, quítale. Y la mesita. Acá de este lado está el baño. Que es un poquito grande. Creo. Acá está la... La bañera. La bañera. Súper grande. Que parece un jacuzzi. Aquí está el inodoro. Ay. Inodoro. Que es muy improvisado en realidad. Y esta es la va-manos. Que también la palanca está. Abre el inodoro. Aquí está el agüito. Aquí te puedes lavar las manitas. Una toalla de manos. Y de este lado están unas toallas blancas. Para hacer cuerpo. Y la ducha. Muy bonita. Pero no se puede apagar ni prender. No se puede hacer el mecanismo. Nada. Pero. Muy complicado. Y pero más o menos quedó. La duchita. Aquí. y eso sería todo por el baño vamos llegando al segundo piso donde está un balcón grande y está rejito para las escaleras para que cuando llegue no se mueva y muchas flores porque le encantan las flores aquí está, le doy la mano y el lino de oro está exactamente igual y este botón también abre la puerta miren, miren abre esto y esto y acá está el armario me había olvidado el nombre el armario igualmente las flores y acá hay estas puertas donde hay otro balcón pero este es trasero un balcón hay más flores miren otro gatito el taco retiéndose la cola ya esa era mi intención porque no saben cuánto lleva ahí me dolió lastimarlo pero hay como unas florecitas así seguidas y baja y hay una piscina súper súper o sea un dos dos tres cuatro cinco porque no son muchos bloques abajo y está este piso que es súper lindo en serio miren me encanta este piso como para patio y sigamos con sigamos con el cuarto tenemos tenemos el balcón y aquí hay un balcón súper pequeñito que da a ver a la piscina y a todo y es muy lindo y ponemos aquí un mueble súper grande para que puedan por ahí muchos cuadros y acá está el computador miren computador súper gran grande en serio súper grande y un mueblecito y acá está está que en el ventana tú te puedes tirar pero ahí te matas porque me encanta ver la puesta del sol creo que que ya se está bajando vamos a esperar para ver la puesta del sol pero tiene otro gato mucha mini que mini le he puesto el sol le he puesto el sol está súper hiper lindo esa puesta del sol es que por aquí se ve igual ahora que voy a ver la puesta del sol súper linda y acá hay una una alfombra igualita a la cama y vamos a ver bueno y este sería mi casa miren mansión o mi casa como le quieran llamar esto sería todo por el video de hoy adiós adiós adiós